¿Qué es el despliegue de Tuluá? 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 Y es que justamente ustedes han hecho una recomendación principal a la ciudadanía, actuar con mesura, con calma. Eso es lo que ustedes han invitado frente a la captura de estas personas responsables. Lo primero que queremos decir es que no vamos a permitir desde la gobernación en articulación con las autoridades y la alcaldía municipal que ningún grupo delincuencial se crea tener el control territorial en el municipio de Tuluá. Es por esto que todas las capacidades de ejército y policía están dispuestas para garantizar esta respuesta institucional en el territorio. Asimismo, recordar la importancia de guardar la calma, acudir a las autoridades y asimismo hacer uso de la bolsa de recompensas de hasta 50 millones de pesos a efectos de entregar información a las autoridades para prevenir cualquier alteración del orden público en el municipio de Tuluá. Secretario, muchas gracias por estar con nosotros en Telepacífico Noticias, pero pues mire, el coronel Eber Gómez también nos comenta acerca de los detalles de estos operativos. Son más de 300 hombres que a esta hora se encuentran en terreno y que justamente con ayuda tecnológica pues están avanzando en todo este proceso. Adelante. Bueno, el Departamento de Policía de Valle del Cauca, un trabajo coordinado con las autoridades políticas y administrativas con nuestro ejército nacional, se ha dispuesto un refuerzo especial para aquí para el municipio de Tuluá con más de 300 hombres que hacen un trabajo focalizado, dirigido y sobre todo con un trabajo de investigación criminal y con inteligencia. Como lo decía el doctor Camilo, lo más importante también es pedirle la colaboración a la nacional de la denuncia. Por favor, ayuden a la denuncia, ayuden a identificar todos estos actores criminales para poder actuar sobre estos criminales. Estamos haciendo trabajos muy focalizados con el transporte público, con el sector comercio, para darle toda la tranquilidad a todos los tulueños. Coronel, avanzan las investigaciones justamente de los casos, de estos tres casos que han azotado esta semana el municipio de Tuluá. Con el registrado de esta madrugada del taxi, ¿se sabe si es por algún tema de extorsión? ¿Qué se sabe hasta el momento? Es una de las hipótesis que estamos manejando, pero gracias a la información que nos está llegando, que nos hace llegar la ciudadanía, tenemos varias líneas de investigación y estamos precisamente en el trabajo investigativo. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros en directo en Telepacífico Noticias. Pues mire, a esta hora justamente la situación es bastante compleja. La ciudadanía pues asegura que ha tenido pues bastante temor por movilizarse en este municipio y es justamente el llamado que hacen a las autoridades. Los recorridos en este tipo de vehículos ahora se llevan a cabo con policías a bordo. Las empresas de transporte urbano han tenido que extremar sus medidas de seguridad y pedir el apoyo a las autoridades para prestar el servicio, pues los usuarios y conductores beben por su vida en cada viaje. En las calles la percepción no es distinta. Muchos aseguran que vivir en este municipio es sumamente peligroso y la sensación de zozobra es permanente. En la zona urbana de Tuluá, en grupos como Ley Capulada y en la rural, las disidencias de las FARC. Para finalizar, recordamos las medidas y hasta 50 millones de pesos para quienes dejen de información para prevenir estos actos que alteran el orden público. También más de 300 policías y militares que a esta hora recorren Tuluá y por supuesto está dentro de la mesa y dentro de las posibilidades. El toque de queda eso esta semana se definirá. Información desde el municipio Corazón del Valle, Jefferson Bolívar, Telepacífico Noticias.